When you feel with emotion, baby, right from the sky Conexión abierta, ocho años acompañando la evolución tecnológica Llegando a vos las 24 horas a través de fibra óptica Conexión abierta Una nueva opción en radio Nuestro formato multiplataforma nos permite transmitir con una alta fidelidad de audio Y una excelente calidad de imagen digital Conexión abierta Tu medio audiovisual Auspicia en este programa ¿Quieres editar tu libro y necesitas asesoramiento? Realizamos la impresión de libros Ofreciendo toda la gama de servicios editoriales Cada proyecto es único Por eso vivimos cada trabajo con la misma pasión y la misma convicción Esa es nuestra forma de trabajar Más información en www.semillacreativa.com.ar De vos, de mí, de nosotros Con la conducción de Angie García Un espacio bien nuestro Donde podemos encontrarnos y soñar juntos un mundo mejor Actualidad, cultura, espiritualidad Y la mejor semilla para crecer Por Radio Conexión abierta Buenas tardes, ¿cómo están amigos? Qué día hoy Bueno, así, ya empieza como a despuntar el calorcito Algunos se quejan de que viene el calor ¿Qué tal Gaby? Buenas tardes Bueno, un gusto y un placer Acá que estés en los controles Y bueno amigos, acá estamos Así, esperando a los invitados Graciela de Luca Jorge Luis Sánchez Que bueno, son unos cantantes Tienen una voz Pero increíble Así que nos van a venir a deleitar Este día Así, de miércoles Para que ya nos quede ese calorcito en el cuore Y esa alegría Para toda la semana Bueno, muchas novedades Y ya tenemos también a Cora Que nos va a traer Bueno, un temita ahí Que hay algo en oposición No sé qué vendrá Con qué saldrá Pero parece ser que este fin de semana Va a estar la luna En una posición que va a ser terrible La peor del año Dijo Bueno, así lo pronosticó No sé, vamos a ver Vamos a hablar con ella A ver qué nos dice Que nos trae esas novedades Que bueno, hay que tenerlas en cuenta Recuerden que cada uno de nosotros Tenemos una energía Astrología en particular Todos Más allá de que los signos A veces, ¿de qué signos sos? Bueno Y yo no me parezco a nada Bueno, todas esas cosas que tiene la astrología Pero en el fondo Los planetas Hacen También Muchas veces Rigen No digo todos los destinos Porque el último destino Lo dirigimos nosotros, ¿no? Para dónde queremos ir O sea, la última palabra Quizás la tenemos nosotros Le vamos a preguntar eso Así que bueno Aquí estamos Y con muchas novedades También la columna de tecnología Con Abuel González Que viene con todo este Seis Va a presentar su libro En la UTN En la calle Medrano Así que bueno Están todos invitados Tienen todos los Digamos los datos En nuestra página de Face De vos, de mí, de nosotros Así que bueno Allí están todas las Porque además se pueden sumar Pueden sumarse También aportar lo de ustedes Si tienen donaciones Recuerden que La vez que estuvo aquí Él comentaba que Todo sirve ¿No es cierto? Todos los mouse Los Digamos todos los juguetes Que tengan Tracción a pilas Bueno Muñequitos de todo tipo No solamente autitos Así que todo sirve Y si se ingresan A la página de él Innovar para incluir De verdad Tienen un montón De material Para darse cuenta Hasta donde Tiene el alcance Todo el trabajo Que ven haciendo Por suerte Y la verdad Gracias al trabajo Grande Que está haciendo Junto con otros Recuerden que Estuvo Jorge También aquí Disanto Del hospital Posadas Donde él Está trabajando En el área Yo quiero Mi prótesis Mi prótesis 3D Donde bueno Hay casos de todo el país Donde hay chicos Grandes Pero sobre todo Chicos Donde trajo Sus prótesis Para que las veamos Recuerdan Hace unas semanas Con lo cual Siguen trabajando Muchísimo Y hay mucha gente Muchas empresas Muchos grupos De personas Que los están apoyando Y esto tiene Así un alcance Muy muy lindo Porque bueno Entre todos se puede Y sobre todo En un tema De inclusión Y que más decir Que a un niño Que le han Tenido una cirugía De mano De pie O como él lo decía Y lo contaba aquí Sobre adaptar Determinado De tipo De De controladores Para que En cualquier circunstancia La persona O el niño Pueda hacer funcionar Desde una computadora Hasta un juguete Recuerdan Inclusive Todo lo que es La Botonera Para las computadoras Donde había Era todo un trabajo De acrílico Donde justamente Las personas Que tenían Digamos La actitud En las manos Que no podían Mover mucho Más allá de los dedos Bueno Podían estar apoyando En el teclado Las manitos Sobre todo Los chicos También Los grandes Los chicos Y pueden también Utilizar El computador O cualquier otro tipo De Digamos De herramienta Que tenga que ser Utilizada con las manos También esta adaptación Para los pies O para un brazo Bueno Infinidad Así que Yo les Invito a entrar A su página Innovar para incluir Porque realmente Hay mucho Para aprender Vamos con su columna Gaby Tecnología Arte E inclusión Somos conectores Para los que más Nos necesitan www.innovarpareincluir.com Hola Angie Hola a todos ¿Cómo están? En estas columnas De tecnología e inclusión Tratamos de Acercar la tecnología Y de pensarla Como un medio Justamente Para equiparar Oportunidades Hoy quiero Charlar con ustedes Acerca de la impresión 3D Pero pensándola Como un aliado En el proceso De la rehabilitación En la última década Han surgido Diferentes desarrollos Que posibilitan La mejora De la calidad de vida De las personas En ese sentido Hoy la impresión 3D Es la técnica De fabricación Que más creció En el último tiempo Permitiendo que Muchas personas Puedan fácilmente Diseñar nuevos modelos Piezas y herramientas Hoy en día Esta herramienta Se encuentra presente En diferentes áreas Como el diseño industrial La medicina La ingeniería Entre otras Permitiendo así Desarrollar productos De apoyo Que ya hemos charlado Como así también Modelos de órganos Piezas para robótica Y hasta llegar al punto De poder imprimir Nuestras propias piezas De nuestra propia impresora La aplicación De la impresión 3D Permite obtener modelos De bajo costo Sobre todo Personalizados Permitiendo así Contar con ayudas Que pueden perfeccionarse Con el tiempo Por ejemplo A medida que un chico Una chica crece O en función De diferentes Vecisitudes O contextos El emergente De esta tecnología Ha permitido diseñar Piezas tales como Manos Brazos articulados Facilitadores De la vida cotidiana Por ejemplo Para poder vestirse Comer Ponerse una camisa Hoy el uso De la impresión 3D Combinado con Las tecnologías De información Permite personalizar Los diferentes Productos de apoyo Como son los switches Los pulsadores adaptados Mouse y teclados Adaptados Entre otros Que ya hemos charlado De esta forma También encontramos Valvas Complementos Y otras ayudas Que pueden diseñarse Y evaluarse a bajo costo Y con diferentes materiales Es importante Destacar Que esta técnica De fabricación Requiere de un proceso De ajuste iterativo ¿Qué significa esto? Significa que es Continuo Donde hay una prueba Error Y volver a probar En ese proceso Tiene que participar El paciente La familia Y los diferentes Profesionales Que asistan De forma de poder Obtener la mejor Alternativa Ajustada a las necesidades Reales de cada persona Los espero entonces En la próxima columna Y los invito A seguir compartiendo Este espacio Un abrazo Quedate cerquita Ya venimos Con más De vos De mí De nosotros No existe un momento De vida En que pueda Apartarme de ti El mundo Parece distinto Cuando no estás Junto a mí No hay bella No hay bella En que nos orcas tú Y no quiero escucharla Si no la escuchas tú Es que te has convertido En parte de mi alma Ya nada Ya nada Me consuela Si no estás Tú también Es que te has convertido Es que te has convertido En parte de mi alma Ya nada Ya nada Me consuela Si no estás Tú también Es que te has convertido Paseo en el aire De tus labios El sol y las estrellas Contigo en la distancia Amado mío, es tú De vos, de mí, de nosotros Bueno, qué voz, bueno, les presento Este tema es de Graciela de Luca Contigo a la distancia Bueno, pero qué voz disfruté enormemente Espero que ustedes también Y les voy a contar, quedó algo un poquito la semana pasada Con respecto a Elenita y Angie Este libro que edité en el mes de junio Y que, la verdad, me ha dado muchas satisfacciones Y muchas alegrías Ha ingresado con material de estudio A la escuela número 40, José Hernández de Villa Ballester En el primer ciclo, de primer a tercer grado Con lo cual, bueno, ese fue el comienzo, digamos De la alegría, por decirlo Después, bueno, por supuesto Con el acompañamiento del regimiento de los granaderos Del regimiento de granaderos a caballo José de San Martín Y, bueno, visitamos muchas escuelas El Aymar, una divina providencia de Núñez Y bueno, y ahora, ahora Este viernes, por la tarde La Asociación San Martiniana Del Partido de General San Martín Con el auspicio de la Comisión de Cultura De la Casa Universitaria Me ha invitado, ¿no es cierto? A la entrega de premios De la octava bienal de plástica Del Bicentenario del Cruce de los Andes Y que va a ser justamente este Primero de diciembre, viernes En la Casa Universitaria Justamente de General San Martín Y ahí va a estar también presentándose El libro, con lo cual, bueno Es una alegría más De este año Sinceramente, bueno ¿Qué les puedo decir? Sobre todo que es mi primer libro Si bien he participado En algunas antologías Y también estoy participando Para la próxima edición Del año próximo De Poetas por la Paz Con dos escritos míos Y realmente, bueno ¿Qué les puedo decir? Supera cualquier O superó, mejor dicho Cualquier sueño Cualquier pensamiento Que nada he imaginado Realmente superó todas mis expectativas Y les quiero comentar algo más De los artistas visuales De General San Martín Que han tejido una bandera Con lo cual estuvieron Prácticamente todo el año Son un grupo maravilloso Del cual yo también pertenezco Y sinceramente han hecho Un trabajo, pero artesanal Increíble Una bandera que tiene Dos metros de largo Por unos 70 de alto Es inmenso Y bueno, ellos pensaron Justamente en donarlo A la Casa de Tucumán Con lo cual van a estar Recorriendo ¿No es cierto? En esta semana El 30 O sea, mañana Mañana jueves En la noche De las casas de la provincia Van a hacer entrega A las 5 de la tarde En la Casa de Tucumán La entrega de este tapiz ¿No es cierto? Por el Bicentenario ¿No es cierto? Así que bueno Si se pueden hacer una escapadita Va a ser un momento Muy emotivo Donde participaron Digamos Este El entramado Si ustedes pueden entrar A la página De artistas visuales De Gerard San Martín De verdad Es algo que se ha hecho Inclusive el material Que han utilizado Donde ha sido tejido Entramado Han hecho el sol Todo Todo Sumamente artesanal Han participado Un grupo De Mujeres Y de Artistas plásticos Que realmente Le han puesto Todo El amor Para que esto pudiera ser Entregado Justamente En esta fecha Realmente Algo Hermosísimo Si tienen la posibilidad De ingresar Inclusive A de voz de mi De nosotros La página de Face Van a encontrar Todo en la data Las fotos De todo ese Digamos Recorrido Que comienzan Desde Esas pequeños Este Hilitos Donde luego Imagínense El tamaño Dos metros Por un metro setenta Realmente Es un tamaño Considerable Así que bueno Y otra de las cosas Que no quiero dejar De De mencionar Es un evento Que se va a hacer Este sábado Es la tercera jornada De orientación Vocacional Discapacidad E inclusión Y habla de Circulando entre barreras Deseos Y proyectos Nada por nosotros Sin nosotros Bueno Esto lo Lo organiza UMSA La Universidad De Morón Si no Y Y realmente Y la asociación APORA ¿No? De profesionales De la orientación De la República Argentina Realmente Es un Evento Muy Muy interesante Que realmente Habla justamente Sobre todo El tema De De la discapacidad Y como orientar ¿No es cierto? También el trabajo Con los intérpretes De lenguas De señas Y la escritura Simultaña En pantalla Con lo cual Bueno Hoy Realmente Tanto para los no videntes O baja visión O todo Digamos Este Hay mucha tecnología Entregada Para justamente Temas de discapacidad ¿No es cierto? Ya sea Este Auditiva Motriz Bueno Realmente Se está haciendo En tecnología Muchísimo Para estas áreas Que tanto Tanto Lo necesitamos ¿Qué le parece Gabriel? Si nos vamos A una pausita Y enseguida Estoy con vos Gracias Gracias por ver el video. 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 Bueno, estamos como en el cielo como que nos están tomando examen. Yo había puesto en mi página de Facebook que estamos en un periodo de examen porque el gran Saturno se va de Sagitario. Y es como que vamos a revisar y son resoluciones y son decisiones. Y va a ir y va a ir y venir y es como que nos va a parar y nos va a decir, bueno, a ver si aprendiste o no la lección de estos tres años que estuve. Y es así, ¿no? Las cosas tienen que ser de una determinada cosas tienen que ser de una determinada manera. Y poder incluir la complejidad de una realidad y salir de este juicio, de este verdugo, de esta exigencia de cómo tengo que ver, cómo tengo que dirigir la vida. Muchas personas, especialmente los Sagitarianos, me comentaban y me dicen, fueron tres años de terror, porque se me desmoronó todo. Claro, porque se te desmoronaron todas las creencias que estaban sedimentadas de cómo tenías que actuar en el mundo. Entonces, bueno, ahora empieza, y bien, esta semana yo digo que es una semana crítica, es como... Ay, no me hagas asustar, por favor. Yo no soy de Sagitario, pero viste, cuando vos decís semana crítica, yo ya empiezo a sufrir. No, no, pero para todos nos afecta, porque Pisces también está revaluando, Pisces, Virgo especialmente, Géminis. Estamos revaluando cosas, pero además, hay como una necesidad de hacer cambios inmediatos. Y yo, lo único que, lo más importante en estos días de acá a enero, es la paciencia. Es poder tener paciencia y revisar todas nuestras acciones. Porque este Saturno se va de Sagitario el 19 de diciembre, entra en Capricornio, y todo lo que decidamos en estos días, después va a ser como tomar un compromiso. Es decir, bueno, me agarré la papa caliente, bueno, ahora voy a tener que trabajar en esto. Claro, no podés mirar para otro lado. No. Acá tenemos a Gabriel, nuestro operador, que es de Capricornio. Dice, justo, ya empieza, se va a Capricornio, dices, bueno o es malo. No, porque en realidad Saturno es regente de Capricornio, pero Saturno nunca nos hace la tarea fácil. Digamos, es el maestro, yo siempre digo, el que vio Harry Potter, la serie, es el maestro disciplinar que nos exige, que no nos da tregua, que nos hace aprender, pero aprender a partir de la perseverancia, de la paciencia, de los límites, de la restricción, para que empecemos a hacernos cargo de lo que aspiramos. El Capricornio va a tener mucho que ver con metas, con anhelos, con concreciones, pero es como que te vas a tener que trabajar en esas metas. Muy bien. No te van a venir fáciles. Y claro, no hay que quedarse esperando ahí en el banco de... Entonces todos queremos, en estos días, estar resolviendo de una manera apresurada las situaciones. Y les digo que no, que no se apresuren, porque hay dos eventos que son muy importantes en esta semana. La retrogradación de Mercurio, que cada vez que retrograda, que es como una ilusión óptica, porque es como que se estaciona para que procesemos información. Mercurio tenía que ver con el pensamiento, con la información, con las transacciones, con cómo transmito yo mi información. Y es como, bueno, cuando retrograda, cuando se estaciona, tengo que revisar, revaluar, volver a ver algunos temas. Y además, el mismo día que Mercurio retrograda, es la luna llena en Géminis. Una luna llena en Géminis, un signo de aire que rige Mercurio también, tiene que ver con mucha información que se me va a develar. ¡Ah! ¡Qué importante! Claro, creo ahora que estoy... Sí, sí, porque yo quiero hacer esto, me quiero mudar, quiero terminar con todos estos temas legales, me quiero cambiar de trabajo, quiero resolver un montón de asuntos, pero resulta que, a partir del domingo, voy a decir, ¡Ah! ¡Me llegó una información nueva! Y voy a tener que revisar algunos pasos. Que no todo era como yo creí, que algo no lo entendí bien, que voy a tener que revisar algún temita. Ojo, porque también se nos puede ir la boca, podemos empezar a reclamar cositas, porque me di cuenta de alguna situación que estaba tapada, que se llega a la luz. Y aparte llega fin de año y uno como que quiere todo ya. Es como que ya llega diciembre y uno quiere ya tomar todas las decisiones para empezar el año que viene de otra manera, entonces hay que prestar el freno un poquito, que más allá de que empiece un año nuevo, uno también necesita tener, reflexionar sobre muchos puntos que mucha gente, digamos, se apura, ¿no? Más allá de que, bueno, justamente los planetas no acompañan o acompañan, no sé, depende. No, porque estamos viviendo justamente lo que vos decís, Angie, como si mañana termine el año. Sí. Es como que nos estamos adelantando. Sí. Y justamente diciembre va a ser un mes de revisión. Bueno, justamente diciembre, todos queremos resolverlo ahora como si mañana empezara el 2018. Sí, sí, sí. Y diciembre vamos a tener que parar y decir, a ver, esto lo tengo que dar vuelta. No quiere decir que no tomemos decisiones, que de ahora en más hagamos la plancha. Pero cuando uno sabe que va a tener que revisar, que vamos a tener que ir con paciencia, y no esto del ya me ya, porque vivimos en una sociedad donde todo tiene que se resolver ya, que si no parece que se me cabe el mundo. Sí, es verdad. Sí, 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 sí. Justamente es decir, bueno, pará, está bien que decidas, pero mirá las cosas, mirá la letra chica, porque va a haber cosas de esa letra chica que se van a mostrar y que vas a tener que revaluarlo. Y además no siempre la culpa la tiene el otro, ¿no? Porque, viste, pasa que se toman malas decisiones en apuro o apurados cuando uno no está apurado, porque muchas veces se toman decisiones apresuradas y uno no, o sea, tenemos más tiempo para tomarlas. Y después cuando las tomamos, digo, me incluyo, en algún momento lo he hecho, después digo, ah, no, pero era porque vos me dijiste, porque íbamos de viaje y dice, bueno, siempre hay otro culpable, ¿no es cierto? Y eso también hay que hacerse cargo, ¿no? Exacto. Bueno, ese fue el gran trabajo de Saturno en Sagitario de hacerte cargo de tus elecciones, de tus decisiones y no echarle la culpa a los demás. Esto de salir del prejuicio, por eso yo digo, cuando uno tiene ese dedito acusador, ese dedito tiene dos polos, el que acusa y también el otro dedo que me viene para mí. Entonces, hacerme cargo de mi verdad. Yo siempre digo, esto fue el gran trabajo, tu verdad te hace libre y tu verdad tiene que ver con tu visión de la vida. La libertad tiene que ver con una libertad de conciencia y de creencia, de creencia. Entonces, yo me hago cargo de mi verdad, de lo que es bueno para mí, y dejo de juzgar el proceso del otro. Esto tiene que ver mucho con lo que está sucediendo en el fanatismo. Porque estamos siendo muy fanáticos con un ideal, con una sola visión. Y a no necesidad de... Siempre hemos tenido como humanidad una necesidad de papá, ¿no? Entonces, le damos todo ahí y no nos hacemos cargo de cada uno, ¿no? Y te hago una pregunta, María Cora. Esto de la luna llena, ¿cómo nos, más allá de esto, de toda esta movida, Saturno, demás, las lunas llenas, viste, que en general uno se dice mirar la luna y hacer un pedido, y sobre todo cuando está la luna llena, que hay que poner inclusive, hacer determinados rituales, ¿puede ser? La luna llena, para que tengamos... Para que la gente sepa, la luna nueva es la unión del sol y la luna juntitos. Es como que se unen y dicen... Es como una semillita de intención. Se ponen en el mismo grado matemático en un determinado signo. Es un inicio. La luna nueva es un inicio. Ahora, la luna pasa por cuatro fases. La luna creciente es donde pongo la acción de ese inicio. Y la luna llena es el sol en el grado opuesto a la luna. Por eso el sol le da toda la luz y por eso la luna recibe toda esa luz solar y se ve redonda y iluminada. ¿Qué significa? Que me dé vela, me da como una nueva información de algo. Se me muestra algo. Pero se me muestra algo a nivel emocional, porque la luna tiene que ver con las emociones. Lo emocional es aquello que no puedo poner en palabras. Que lo siento, pero no sé qué me pasa. Se me mostró algo que lo tengo que ir procesando. De repente, por eso, nunca hay que tomar decisiones en lunas llenas, porque, ¿se acuerdan el mito del lobo? Me sale la parte bestial. Se me debe y es como que el agua me descorta. Entonces, todo pasa a ser agua, todo pasa a ser a nivel emocional y me descompo, que no tengo reflexión. Fíjense una cosa, la Argentina, por carta natal, tiene una luna llena. Por eso nosotros siempre estamos nosotrados, siempre tenemos nuestra cartera bestial nuestra, siempre tenemos, digamos, ese papá solar. Nos sentimos con esa desprotección de que nos acobigen. Las personas que nacen con lunas llenas están siempre polarizadas, van de un extremo al otro. Siempre tienen esos desbordes emocionales. Ah, mira vos. Vos sabés que es importante esto, saberlo, porque creo que es una manera también de conocernos y siempre es importante sabernos, ¿no? Porque el hecho de poder conocerse en esos aspectos también nos posicionan diferente frente a los hechos cotidianos, a las grandes decisiones, a los cambios, a tomar, digamos, con pausa algunas cosas que habitualmente solemos apresurar. María Cora, espectacular hoy, ¿eh? Sí, sí, sí. ¡Ven, veno! Por eso es semana, semana intensa. Semana intensa. Semana intensa. Les quiero decir algo con respecto a las lunas llenas. Sí, sí. Pero lo indicado en las lunas llenas es no operarse. Si tienen que hacer una intervención quirúrgica, si pueden programarla, nunca la programen con una luna llena. Traten de programarla con una luna menguante porque es una, es algo más reflexivo, es como tomar la experiencia. Ah, mira. Es importante. No, y otra de las cosas para que lo vayan relacionando con los procesos, hay estudios que dicen que las personas psiquiátricas o con algunas dificultades mentales se alteran mucho más en una llena porque hay un desborde, hay una irreflexión, hay una irracionalidad. Ah, mira. Bueno, ahí debe estar relacionado esto del lobo, ¿no? No, no, la parte bestial. La parte bestial. Y muchas veces puede ser que no podamos dormir bien, que tengamos insomnio, que estemos perturbados porque se me empiezan a mover algunas situaciones. Bueno. Eso es un poquito. Qué bueno que lo digas esto porque es algo más que nuestros oyentes también anotan, como digo yo. porque son pequeños tips que hacen bien. Y yo quiero decir que me he atendido con María Cora vía Skype porque, bueno, María Cora es de Rosario, Santa Fe, y de verdad les digo, dos horitas con ella aclaran el panorama de una manera increíble. sinceramente se toma todo el tiempo del mundo para que uno comprenda, para que sepa, graba, para que tengas después para escuchar. Así que, bueno, yo siempre creo que hay que decirlo cuando las cosas son buenas y que también nos ayudan, ¿no es cierto? Es importante. María Cora, ¿cómo hacemos para comunicarnos de nuevo contigo? Bueno, está mi canal de YouTube a través de los Astros Cora Negroni donde subo videos y para que todos empiecen a escuchar los procesos, es leer el cielo y llevarlo un poco a lo que nos está sucediendo en lo personal y también mi página de Facebook a través de los Astros Cora Negroni, cualquier consulta me escriben por privado para hacer una consulta estrológica que tiene que estar con una revolución solar o algo que estén interiorizados. Bueno, te cuento que voy a estar el 16 de diciembre por allí y por Rosario así que espero que nos tomemos algo fresquito. Al caje, bueno, bueno. Un beso grande y atenti y paren, pongan freno de mano. Ahí está. Un besote grande. Un beso para ustedes. Besito, Cora. ¡Gracias! 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 Y hablando de... A veces que decimos ¡Y pero no hay dinero! El país está mal! Pero fíjense lo que pasó en la India En récord mundial Guinness de reforestación En India plantan 66 millones de árboles en 12 horas Fíjense que no hay imposibles ¿No es cierto? En un evento que ha tenido lugar en el estado de Maidia, de Pradesh, India, más de un millón y medio de personas plantaron un total de 66.750.000 árboles jóvenes en tan solo 12 horas. De esta forma se establece un nuevo récord de reforestación. En total la acción congregó a 24 distritos para plantar hasta dos docenas de variedades de árboles jóvenes procedentes de diferentes viveros de la zona. Un evento que no es novedad en India. En julio del año 2016, Uttar Pradesh, otro estado indio, plantó cerca de 50 millones de árboles en un lapso de 24 horas. Un esfuerzo que ayuda a crear conciencia en el país. En la Conferencia sobre el Cambio Climático de París, India se comprometió a aumentar la cobertura forestal a 95 millones de hectáreas, o sea, más o menos 235 millones de acres para el año 2030. Además, otros estados también están tomando iniciativas similares para crear conciencia pública. Querala plantó más de 10 millones de árboles en junio de este año en tan solo 24 horas. Y por su parte, Marayastra plantará 40 millones de árboles antes de que acabe el año como parte de su campaña de reforestación. Bueno, es una nota de CBS. Fíjense ustedes cómo la decisión lo es todo. Cómo no hay excusas. No hay excusas. Si India pudo reunir... Yo entiendo un millón y medio de personas plantando, reforestando, ¿no es cierto? Es impresionante la cantidad de gente, pero digamos a otra escala, nosotros, Argentina, hay tantos lugares, que además hay lugares donde se han corrido los ríos, donde se han desviado lagos, que también eso causa, digamos, el hecho de que no pueda, en algunos lugares se inunde y en otros no tengamos nada, nada para los cultivos. Nos vamos ahí a otro temita, así en la tarde. Nuestros invitados creo que se han perdido por el camino, pero bueno, hoy estuvo toda la parte de muchas concentraciones y en Avenida Mayo sí que debe haber sido bastante complicado. Nos vamos, seguida venimos. Estoy mirando atrás y puedo ver mi vida entera y sé que estoy en paz, pues la viví a mi manera, crecí sin derrochar, logré abrazar el mundo todo y más, y mucho más, vive a mi modo, dolor, no conocí y recibí compensaciones, seguí sin vacilar, logré vencer las decepciones. Mi plan jamás falló y me mostró, viví un recodo y más, y mucho más, vive a mi modo. Esa fui yo, que arremetí, hasta el azar supe conseguir, si me oculté, si me arriesgué, lo que perdí, no lo lloré, porque viví, siempre viví a mi manera. Amé, también sufrí y compartí caminos largos, seguí y rescaté, mas no guardé tiempos amargos. Jamás, jamás me arrepentí, si amando vi, todos mis sueños, lloré, y si reí, fue a mi manera. Que puedan decir o criticar, si yo aprendí. Bueno, la diosa, la diosa y el dioso llegaron. Agarraron los piquetes. Yo sí, yo les avisé a nuestros oyentes, que estaba terrible, porque yo también me tuve, el colectivo tuvo que dar vuelta, así que bueno. Bienvenidos, bienvenidos. Bueno, las voces que escuchamos hoy durante todo el programa es de ustedes, chicos. Saludos para toda la audiencia, muchas gracias. Muchas gracias, saludos para todos, ¿cómo estamos? Bueno, ¿cómo están? Bueno, este año estuvieron así con todo, ¿eh? Sí, sí. Y estamos a full. Estamos a full, hoy terminando mi CD ya para ponerle cerofancito y a la calle. Bueno, ya que vamos, la semana que viene, se vienen más de verdad, ya saben la ruta, ¿eh? Sí, sí, no queda tan, tan. No. Lo que pasa es que, bueno, cosas que pasan en nuestro país no nos permiten llegar. Bueno, contame un poquito, ¿cómo andan? ¿Están ahí a full? ¿Estuvieron en el norte de nuestro país? Estuvimos en Salta, estuvimos en Salta, haciendo una gira, gracias a Dios, muy bien nos recibió la gente. Y, bueno, conexión abierta, mandamos saludos muy grandes para todos ellos. No solo en Salta, sino que hicimos parte del litoral, estuvimos en Junín, Carlos Casares, sí, bueno, para todos. Todo el recorrido. Sí, 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 así que estuvimos por todos lados y el próximo año que viene va a ser más movido aún. Ah. Porque ya tenemos planes para los carnavales, posiblemente en enero estaremos en... En Salta. En Salta. Otra vez a Salta, la virgencita, mandale besito a mi virgencita. Sí, sí, sí. Y también, bueno, en Córdoba, en Río Cuarto, así que hay un montón de expectativas y, bueno, muchas ganas de trabajar. Así que, por suerte, este año para nosotros fue favorable. Qué bueno, qué bueno. Son unos trabajadores incansables, incansables, gente que dice que no nunca, apoyan inclusive a muchos eventos de ayuda, ¿no es cierto? Compromiso con la gente, con la comunidad, tanto en San Martín como en todo el capital, en todos lados. Estuvimos en un evento también para un hogar. Hace poco, sí, gente. Para un hogar de chicos, para chicos que necesitan trasplante o que necesitan ayuda para su medicación. Bueno, siempre están ayudando también. Y, aparte, lo lindo es ver los logros, como estamos viendo con la familia de Santis, que está realmente muy bien. Sí, así que, bueno, vos los ves por Facebook que día a día es un paso más que se da. Así que, uno se siente reconfortado y viendo que, digamos, con un granito de arena uno puede hacer mucho. Contame, ¿cuándo está tu CD ya ahí como para que uno lo huela? Y yo considero, justamente, estamos cerrando fecha para que salga. La reunión en sí la tenemos mañana, hoy cerramos la parte de discográfica. Bien, bien. Así que, cuando sepa, ahí, primero es tuyo, de María. Primero se vienen para acá. Y se vienen para acá. Sí, sí. Y contame un poquito. Ahora, en diciembre también están con fechas, con cosas. Sí, en tres estamos con el señor Néstor Rolán. Exactamente. Así que, con el señor Jorge Luis Sánchez también. Así que, bueno. ¿Y cómo se contactan con ustedes? Porque, si estuvieron escuchando a nuestros oyentes, tienen unas voces impresionantes. Gracias por la difusión. Muchas gracias. ¿Dónde se contactan? A mí me pueden encontrar en el Facebook, a través del Facebook. Es así. Jorge Luis Sánchez. Y pueden entrar. Bueno, Ivana. Lo vamos a recibir. Graciela De Luca. Graciela De Luca, cantante. Ahí ya también está. Bueno. Los abrazo. Nos vamos juntitos. Bueno. Hasta el próximo miércoles. Muchas gracias. Y los vamos a comprometer para dentro de poquito. Así que, no se vayan tan lejos, ¿eh? Enseguida nos vemos el próximo miércoles a las 16 horas. Gracias, Gabriel. Gracias. Gracias. Este medio está asociado a CADEMAD, cámara argentina de medios audiovisuales digitales. Gracias. Gracias. Gracias.